Salas de tu casa no queriendo volver Te preparas cada noche sin saber por qué Olmires la ilusión y ya te pierdes Te sientes solo, todo se repite otra vez Salas de tu casa no queriendo volver Te preparas cada noche sin saber por qué Olmires la ilusión y ya te pierdes Te sientes solo, todo se repite otra vez Salas de tu casa no queriendo volver Te preparas cada noche sin saber por qué Olmires la ilusión y ya te pierdes Te sientes solo, todo se repite otra vez Salas de tu casa no queriendo volver Te preparas cada noche sin saber por qué Olmires la ilusión y ya te pierdes Te sientes solo, todo se repite otra vez Y ya te pierdes Sala de tu casa no queriendo volver Preparas cada noche sin saber que Olvidas la dirección y ya te pierdes Te sientes solo, tu voz se repite otra vez Sala de tu casa no queriendo volver Preparas cada noche sin saber por qué Olvidas la dirección y ya te pierdes Te sientes solo, tu voz se repite otra vez